¿Cómo están recibiendo y viviendo por estas horas, estos momentos, a partir de este hecho trágico de la muerte de Jessica? Con mucho dolor, con mucho dolor como compañeros, con mucho dolor como comunidad educativa, porque Jessica era parte de una escuela de un grupo humano muy cálido, donde no se diferenciaban ni las jerarquías ni el lugar que ocupaba cada uno, sino como seres humanos. Alejandra, ¿cómo era el vínculo con la escuela, con ustedes, con sus colegas? Jessica era una chica muy dulce, muy tierna, que empatizaba tanto con compañeros como con los alumnos, y es por eso que yo decidí que estuviera trabajando con chicos tan pequeñitos, ¿no? Porque empatizaba no solamente con los niños, sino con sus familias también. Era muy humana, muy carismática, y aparte muy sensible. Pero eso no le quitaba que fuera una mujer muy decidida, y cuando tenía que decir lo que pensaba, no tenía miedo de expresarlo. ¿Cómo cayó en el ámbito de la comunidad, de la Escuela 93, la noticia? Cayó y todavía cayó terriblemente, y todavía no nos hemos podido recuperar. Un golpe terrible. Más teniendo en cuenta lo trágico, ¿no?, del deceso de Ceci. Sentimos que hasta que no se haga justicia, hasta que no aparezca el culpable, ella no va a descansar en paz. Y también ese va a ser también un alivio para nosotros, ¿no?, para poder continuar trabajando. El dolor, el dolor no va a pasar, pero bueno, vamos a ir aprendiendo a convivir con eso. Creo que lo más duro va a ser cuando volvamos a la escuela, y la esperemos a ella. Ella cumplió el turno tarde, y creo que va a ser lo más duro, cuando le esperemos a ella a la una, y pasen llegando sus alumnitos, y ella nos queda. ¿Han tenido vos, en particular, o por la escuela, algún contacto con los padres, que seguramente por escaso deben estar preocupados, porque los hijos, los alumnos, deben preguntar seguramente cosas, a partir de esto, que en una comunidad como Piedra Buena seguramente ya salió a la luz pública, y bueno, hay que hablar del tema, ¿no? No solamente, o sea, de parte de los padres, no solamente del grupo de Ceci, sino de los padres en general. Un respeto y un acompañamiento excepcional. Ceci se manejaba con los papás en forma directa, tenían un grupo de WhatsApp, y bueno, y también una plataforma donde ella tenía contacto directo con los papás. Y están esperando, están en silencio esperando cómo vamos a organizarnos como institución. Y eso le agradezco enormemente. Porque hay que contener a los maestros primeros, como para poder organizar la tarea, ¿no? Ya, señor, y con tu plantel de docentes. Sí. Ayer tuvimos el primer encuentro en forma virtual. Hemos tenido comunicación permanente, pero por medio de llamados telefónicos. Pero el contacto, sí, el contacto visual fue ayer en una reunión muy extensa, tres horas, tres horas y media, donde no queríamos dejar de participar de la reunión. Que no fue reunión, fue un primer encuentro, ¿no? Como seres humanos, para convenernos, para escucharnos y, bueno, y ver cómo seguimos, cómo retomamos la tarea. Bueno, Alejandra, decime cómo van a reorganizarse a partir de la ausencia de Jessica y cómo van a retomar el plantel. Se pensó en que trabajara con el grupo de alumnos, la misma maestra que estuvo con ellos el año pasado, que estaba contando en las profesiones como asistente de medios este año, y conoce a la familia, a las familias y a los alumnos también. Y además, Noelia es una persona también cálida y tierna, así que los chicos la conocen, la quenan mucho. Acompañada por el asistente pedagógico, que ya estaba trabajando con Jessy en ese grupo, porque es muy diverso, así que el acompañamiento de las dos en el grupo de papás. Ya como escuela estábamos trabajando el vínculo afectivo. El pedagógico ya sabemos que como escuela ya existe. Estábamos redireccionándonos al vínculo pedagógico. Porque sabíamos que en este contexto de pandemia teníamos que enfocarnos en los sentimientos, en las emociones, de lo que estaban sintiendo los chicos. Así que íbamos en ese sentido y nos estaba resultando. Así que vamos a seguir en ese sentido, trabajando en los aspectos como la empatía, la tolerancia, valores. Valores que son tan importantes, ¿no? La solidaridad. Te agradecemos muchísimo, Alejandra, por este contacto en este momento tan difícil para esa comunidad de la cual formaba parte Jessica y que bueno, ahora seguramente va a estar de otro modo como pasa con este otro tipo de presencia, ¿no? Con gente tan querida que, bueno, un día no está más y hay que habituarse a convivir de otro modo con esa presencia, ¿no? Exactamente. Y ayer decíamos que el motor somos chicos, porque nos preguntábamos eso, ¿cómo hacemos para levantarnos y continuar? Y el motor somos chicos. Así que por ellos vamos a buscar fuerzas, porque aparte Jessy era una maestra que disfrutaba de la vocación y daba todo por los chicos. Así que es ella la que nos va a guiar en ese sentido. Los chicos son lo más importante y por ello vamos a continuar.